Estamos por perder la independencia de la justicia y eso es lo que tenemos que de alguna manera no solamente denunciar, sino reparar próximamente en una nueva composición de las cámaras legislativas en la próxima elección. Hablabas del tema del cansancio, ¿qué te dice la gente? ¿De qué está cansada? Bueno, que escuchan ustedes, ¿no? Lo vieron el último 18 de abril, la gente plantea con claridad que los problemas que no se resuelven, la inseguridad, la inflación, te dijeron que van por todo y la gente no le gusta que se la lleven puesta. Inclusive la que la votó, que es mucha gente en la Argentina, ya está no solamente arrepentida, sino frustrada porque no la votó para esto. Y esto genera malestar y cansancio, pero también quiero decirlo que aquellos que se movilizan, que se organizan, que nos convocan y que nosotros acompañamos, son de alguna manera el pueblo que va madurando, que a diferencia de hace 10 años que dijimos que se vayan todos, se están metiendo y se están de alguna manera proponiendo para que la gente en la calle ocupe su lugar, nos reclame a nosotros también, a los líderes de la oposición, le reclame al gobierno, pero fundamentalmente que no tenga miedo y no se calle, nos quieren meter miedo.